Un poco tomando bien, ¿no? ивать esa también es la mejor que te ei ¡Ponácter! Combinó, Lira... Un hombre que no financially y ahí Le ¿Él tal! Este es el artista de la Número que se ha visto. ¿Puedes hacerla en esta parte? 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 ¡Para, ¿Gitar? ¿Volumina? ¡Volumina! 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 ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? En el momento que se ha llegado en el que se ha llegado a la primera vez. Vamos a hacer una canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!